Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa ¿Qué es el poder interior? Bueno, se habla de poder personal, el poder personal es una parte de este poder El poder personal no es lo mismo que el poder natural, que es el poder de tu verdadero ser Y esto a la vez no es lo mismo que tu poder divino, que es el poder de todo lo que podrías llegar a hacer Entonces, antes de empezar con la explicación de todo esto, decir que quien tiene poder interior No tiene ningún tipo de problema con ninguna situación, es decir, no hay virus que lo pueda acabar No existe persona que pueda destruirlo, no existe situación que pueda acabarlo porque tiene poder Cuando tú tienes poder, no te pueden acabar las cosas, tienes fuerza, no eres objeto de las situaciones Y al no ser objeto de las situaciones, las situaciones no te conducen a ti Tú eres quien conduces a las situaciones Dentro de todo esto, tienes el poder personal que es el poder falso Porque es el poder que tú ganas en base a lo que los demás piensan de ti O en base a la posición que tú tienes Pues a lo mejor eres un político de cargo importante Y eso te hace creer que tienes cierto poder Pero si se derrumba ese cargo, ya no hay poder Eres empresario de muy alto nivel, se derrumba la empresa, ya no tienes poder Eres un personaje público, se cae tu imagen, ya no tienes poder Es un poder personal, es el poder de tu personaje social Entonces, no digo que este poder no sea importante Digo que cuando creces mucho en este poder Sin alimentar los otros, es un problema porque se puede derrumbar tu personaje Entonces, ¿qué hay de ti más allá de él? Entonces, luego está tu poder natural El poder de lo que es real y naturalmente tú eres El poder de lo que tú eres, pues es eso que no quieres mostrar A lo mejor tú quieres mostrar que eres valiente Que tienes fuerza, que tienes ciertas condiciones Pero internamente, en tus adentros, piensas otras cosas Sientes otras, te ves de otra manera Entonces, el poder natural que tú tienes es como tú te ves a ti mismo Puede que, no sé, seas, por ejemplo, abogado Y digas, soy el mejor abogado Y quieras construir eso socialmente Pero internamente, más allá de tu palabra Te sientes un fracasado en tu palabra interna Entonces, no tienes ese poder natural Cuando el poder está dentro de ti No te hace falta demostrarlo ni sostenerlo a través de los otros No te hace falta que el otro te lo acepte No te hace falta que el otro luego te lo reconozca Está en ti Ni tampoco sientes que lo tienes Simplemente lo es Lo es Yo sé que esto es así porque lo sé No lo siento, no lo intuyo No lo canalizo Simplemente es así Porque así lo entiendo Entonces, el poder natural es el que has de despertar y desarrollar Porque tu personaje social puede subir, puede bajar, se puede caer, se puede levantar Hoy en día unos te quieren, a lo mejor mañana te odian o a la inversa Entonces, todos esos movimientos sociales no pueden hacer que tu poder se tambalee Tienes que crecer en el poder natural que son tus verdaderos fundamentos internos que tú tienes Luego hay otro poder, que es el poder divino El poder de Dios Dios está dentro de ti Pero es todo lo que podrías llegar a ser, pero todavía no eres Una cosa es lo que ya eres Si ya cultivaste la magia, la magia está en ti Si todavía no la cultivaste, a lo mejor quieres demostrar que la tienes, pero todavía no es Así con muchas cosas Entonces, una cosa es lo que realmente es dentro de ti Y otra cosa es todo lo que podría llegar a ser algún día Eso que podría llegar a ser algún día es el poder divino que tú tienes Que si sabes conducirlo, sabes manifestar lo que algún día serás ahora Entonces, son tres tipos de poder y esos tres tipos de poder los tienes que cultivar Pero nos vamos a centrar ahora en lo que es el poder natural En lo que es el poder de tu propia naturaleza Entonces, te voy a dar algunos consejitos para que el poder de tu naturaleza gane fuerza Bueno, una de las cosas que tienes que hacer es seguir tus deseos Es decir, seguir tus deseos conscientes o tu voluntad En el sentido de que muchas veces puedes querer hacer lo que es correcto Y no hacer lo que es incorrecto Pero eso, quien te lo dice, lo que es correcto y lo que es incorrecto ¿Cómo sabes si tu obra es correcta o incorrecta? No lo sabes A no ser de que conscientemente desees dañar a otra persona Que eso siempre es incorrecto porque estás atentando contra la ley natural Pero quieres viajar, quieres estudiar, quieres sacarte una profesión Lo que sea que quieras es tu deseo, es tu pasión Entonces, tienes que encarnar tu pasión No permitir que lo correcto o incorrecto decida por ti Si tú te vuelcas a tu pasión Vas a hacer grande tu proyecto, sea el que sea Entonces, tienes pasión Por algo que tú quieres hacer Pones la pasión en eso que quieres hacer Lo correcto y lo incorrecto no es de tu ser Es de tu persona Desde que eres pequeño Se te construye una persona En la que Tanto lo correcto como lo incorrecto Se le dijo Entonces, esta persona no conoce Quién es el ser En muchas situaciones Es decir, a lo mejor tú sabes Lo que es correcto y lo que es incorrecto Que hagas, pero no sabes Cuáles son tus deseos Que te gustan, que quieres Cuáles son tus valores, tus principios Tus fundamentos No reconoces tu naturaleza Sin embargo, conoces perfectamente lo que es correcto e incorrecto Entonces, se trata de que te olvides De lo correcto y lo incorrecto Te pongas en lo que realmente deseas Y la única norma es que Esté a favor de la ley natural Y la expansión de lo que es la propia luz Otra de las cuestiones Que te va a dar poder personal Y esta es muy importante Es tener la capacidad De tomar decisiones Esto sí Y esto no Lo quiero en mi vida Tengo cierta dignidad Conmigo mismo Entonces Esa dignidad Contigo mismo Y esa capacidad De tomar decisiones Si no la tienes Con la magia A través de rituales Es fácil activarla Esa capacidad De tomar decisiones Va a aumentar tu poder Otra cuestión Que es muy importante No seas verborreico Al hablar Significa Sé capaz De decir muchas cosas Hablando poco Cuando alguien habla mucho Se pierde mucha fuerza En palabras innecesarias Y al final Si te dice un mensaje Con demasiadas palabras Se te va el hilo De lo que realmente quiere decir Invierte demasiadas palabras En un mensaje muy sencillo Eso es una pérdida en energía Muy grande Por exceso de verborrea Si quieres realmente Que tu mensaje tenga fuerza Sé capaz de decir el mensaje Con las mínimas palabras Y a la vez El mayor contenido Digo el máximo Hablando el mínimo Entonces El mensaje va con fuerza Va pam Directo Eso te hace ganar Poder personal Luego Otra cosa muy importante Tienes que crecer En amor propio Y disminuir en orgullo Entonces ¿Qué diferencia hay Del amor propio Al orgullo? El orgullo es Tratar de demostrar Y de mantener Tu personaje social A costa de lo que sea Imagínate que tu personaje social Es ser positivo Yo soy una persona Muy positiva Entonces Quieres mantener eso Delante de Tu pareja Delante de tus hijos Delante de tus padres A toda costa Y un día Y un día que te sientes mal Que no estás positivo No puedes aceptar Estar así Porque tu orgullo No te lo permite El orgullo Es del personaje social El amor propio Es todo lo contrario El amor propio es Aunque a mí me guste ser positivo Si un día me encuentro mal Respeto sentirme mal Me abrazo sintiéndome mal Tengo cariño hacia mí mismo Tengo respeto hacia mí mismo Tengo cierto honor Hacia mí mismo Entonces No me importa Cómo me vean los demás Me importa Cómo yo realmente estoy Eso es el amor propio El amor propio es Me reconozco a mí En vez de querer adoptar un papel Y luego otra de las cuestiones Muy importantes Que te va a dar También mucho poder personal Porque Más que darte poder personal Vas a tomar el poder que es tuyo Es adueñarte de tus palabras ¿Qué significa adueñarte de tus palabras? Cuando hablas Al igual que cuando piensas Que el pensamiento es palabra Pero interna Básicamente ¿Cómo defines tu realidad? Tus palabras y tus visiones Tienes que hacerte dueño de ellas Es decir No puedes hablar la realidad O ver la realidad Desde un virus ¿No? Porque entonces es el virus en ti Quien está planeando todo ¿Qué va a pasar? En base a lo que va a pasar Entonces voy a hacer Desde la política Puedes No puedes hablar y ver Y montar tu realidad Desde lo que dice la ciencia No puedes hablar Montar y ver tu realidad Desde lo que dicen los medios de comunicación Porque esas palabras no son tuyas Tú has venido aquí a contarte tu propio cuento Escribirte tu propia realidad Y estás tomando La realidad social que hay Para escribirte a ti mismo Lo cual es una locura Porque la realidad social No te sugiere un panorama De empoderamiento Sino que siempre te sugiere Un panorama Donde tú eres víctima Y dependiente de tu gobierno De tu estado O lo que sea ¿No? O sea Te desempodera Contra más Te referencias en eso Menos poder personal Vas a tener ¿Verdad? Entonces Aprende a pensar Las cosas que pasan Desde tu propio discurso mental Desde tu propio discurso Es decir Si ahora estás en cuarentena En vez de pensar Que hay un virus Terrible Podrías pensar Que estás en una oportunidad Muy grande De crecimiento espiritual Pero esas son mis palabras Tienes que crearlo Con las tuyas O sea ¿Qué realidad le das A este hecho? O a cualquier hecho Que estés viviendo Con tu palabra Con tu No con la de otros Entonces Cuando tú empiezas A hacer estas cositas Que son simples Que están a tu alcance Porque son tus palabras Defino yo La realidad que es Y no permito Que sea definida Por un programa No soy verborreico Soy simple Y efectivo Como la naturaleza Entonces Digo lo que he de decir Con pocas palabras Porque no me interesa Sorprender al otro Con demasiadas palabras Si no me interesa Que mi mensaje Llegue con fuerza Tengo capacidad De decisión Sé lo que sí Sé lo que no Quiero en mi vida Tengo amor propio Y disminuyo Mi orgullo Y lo transformo En humildad No tengo Ninguna necesidad De que el otro Me ame O me entienda Sino de comprenderme O amarme yo Dentro de mi proceso De vida Tengo pasión Y me dirijo A mi pasión Olvidándome De lo que es Correcto Incorrecto Y simplemente Entendiendo Que no estoy Perjudicando a nadie Con mi Decisión Sino que estoy Decidiendo mi vida Lo cual es Responsabilizarme De mí Y Tengo La voluntad Lo más importante De todo Es la voluntad Puedes no tener Poder Pero desde que Tienes simplemente La voluntad De despertarlo Empieza a despertar La voluntad De reconocerte La voluntad De verte Hay dos cosas Que son Voluntad Y conciencia Entonces La conciencia Es darte cuenta De tu propia Percepción De la vida De cómo Percibes A tu familia Haces Trabajos Extrageneracionales Quizás Para eso Cómo Percibes El universo Cómo Percibes Tu propio Cuerpo Cómo Percibes Tu campo Áurico Eso es La conciencia Darte cuenta De cómo Ves El mundo De cómo Te ves A ti mismo Darte cuenta De lo que es Para ti Y luego Es la voluntad Que es la capacidad De mover De trascender Tu propia percepción Tu propia toma De conciencia Para ir más allá Y ir a un sitio Nuevo Donde percibes La realidad De una manera Nueva Porque lo que pasa En verdad Es todo nuevo Entonces Son dos cosas Que tienes que tener Conciencia Y voluntad Conciencia Y voluntad Si tienes Conciencia Y voluntad Y lo aplicas Eso te va a llevar Al poder personal Y con estos Truquitos Que te he dado Pues todavía más Entonces Poder Fuerza Voluntad Y conciencia Simplemente Y adelante Un abrazo Un abrazo enorme Y nos vemos En el siguiente video Cuídense Y disfruten Todos Vamos a ver Gracias.